de la población que crece a un ritmo lleno de necesidades como las que están siendo planteadas precisamente en esta coyuntura que vivimos en Panamá a raíz de la crisis generada no solamente por el COVID-19 sino también por el alza del combustible. ¿Por qué de la importancia de esta celebración? Edith Castillo, representante del Fondo de las Naciones de Población de las Naciones Unidas nos acompaña esta mañana. Edith, mil disculpas por el retraso pero bueno, la coyuntura actual nos ha demandado otros espacios pero siempre es bueno, justo y necesario reiterar el porqué de la importancia de un día como hoy. Muchas gracias Castillo por la oportunidad y el espacio. Definitivamente hoy conmemoramos el Día Mundial de la Población, hoy 11 de julio y es un llamado. Este año llegamos a 8 mil millones de personas y es un llamado para que los países inviertan en datos pero sobre todo en el capital humano para aprovechar todas las potencialidades incluidas las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los afrodescendientes. Es una fecha importante para retomar los temas de población y desarrollo y la importancia de invertir en cada uno de estos grupos poblacionales. Y está claro que para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo es esencial contar con políticas demográficas pero sobre todo que estén basadas en datos y pruebas y derechos humanos. Y esta definitivamente es una época compleja donde estamos teniendo muchas situaciones difíciles no solamente a nivel del país sino a nivel global y para poder buscar esas soluciones necesitamos tener ese espacio compartido, esa capacidad de poder dialogar, de poder conversar para buscar alternativas y soluciones a múltiples problemas. Y desde el Fondo de Población por supuesto nosotros una agencia que lo que busca digamos principalmente es atender que se reduzcan todas las necesidades de planificación familiar insatisfecha, se reduzcan las muertes maternas y que estos servicios puedan ser dados a la población para garantizar un mayor beneficio y calidad de todos. Edith, quería preguntarle, bueno, lo que nos están compartiendo es que el mensaje que se envía en un día como es la importancia de la data para solucionar varios de los problemas sociales en esta coyuntura que tenemos en donde por ejemplo hay demandas por congelar precios, por sacar presupuestos de otros, por revisar si los subsidios han sido efectivos o no han sido efectivos, hasta cuánto lo podemos obtener. ¿Qué tan importante es que Panamá en momentos como este maneja una data precisa que les permita buscar soluciones ante problemas como los que estamos enfrentando? Mira, hoy estamos más claros que nunca en la importancia de los datos y los datos para poder hacer, tomar decisiones. Nosotros necesitamos hacer grandes esfuerzos sobre todo en los registros administrativos. Panamá se enfrenta a mejorar o a digamos aplicar un nuevo censo que se va a desarrollar, pero sobre todo necesitamos trabajar en los registros administrativos que son una fuente de información para que podamos tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces hay que hacer un esfuerzo como país. Sabemos que hay muchas situaciones, hay una convulsión global, pero que solamente con información precisa, con información científica nos va a permitir nosotros poder avanzar como país y es fundamentar los datos. La pandemia nos evidenció la necesidad de contar con data, data que nos permita saber dónde estamos, cómo estamos viviendo, cuáles son las necesidades que tenemos para cada uno de los grupos poblacionales y es algo que hay que apostarle permanentemente. Edith Castillo, representante del Fondo de la Población de Naciones Unidas en Panamá. Gracias por el mensaje. Un día tan importante en medio de esta coyuntura en que nos mantiene precisamente pendiente de todas las negociaciones que se den.